Hola chicas, en este vídeo os voy a hablar de un producto que ya se ha convertido en imprescindible para mí, que es la queratina. En concreto os voy a hablar de tres tipos que yo ya he probado y que, bueno, os voy a decir qué es lo que más me gusta de ellos y lo que menos. El primero que probé fue la recarga de queratina de la marca, de la marca Silmax. Esta, la verdad es que los resultados obviamente me han gustado porque deja el pelo muy hidratado, muy brillante, muy bonito, pero lo que no me ha gustado es que si te la dejas en el pelo, se queda el pelo como sucio, como opaco, como apegotonado. Yo aguanté con ella un día y me la tuve que quitar, porque la verdad es que no me gustó eso, ¿no? Que me dejara el pelo así de inicio. Luego la verdad es que se notan los resultados y que es fenomenal. Luego tampoco lo que me gusta mucho es que cada semana te la tienes que dar, entonces es un poco un gorro. Hay otra forma de dársela que es, te la echa, la dejas aplicar durante un tiempo y la enjuagas. Voy a probar con esa fórmula y a ver qué tal. Seguro que me gusta más que desde luego dejarme la puesta. Como veis todavía me queda para una o dos veces, así que le voy a dar otra oportunidad y a ver qué resultados me da. Luego, la siguiente que probé fue la también de la marca Silmax, pero esta es queratina concentrada. Como veis es un bote de 300ml, es enorme y me la he echado ya 3 o 4 veces y yo creo que he gastado esto. O sea, que te da para un montonazo de veces. Esta la verdad es que me encanta, esta queratina. Es transparente, es de un color, no tiene color, es transparente y te la dejas aplicada y no te ensucia para nada el pelo. De ahí con además la cantidad que te pongas porque yo me he echado más unas veces, me he echado menos en otras y la verdad es que es como si no llevara nada. O sea, que no me lo enguarda porque que llevar, sí desde luego, que me deja el pelo muy brillante, muy suave, muy bonito. La verdad es que esta a mí me tiene enamorada, me encanta. ¿Qué os puedo decir? Que me deja el pelo increíble y que ya para mí esta sí que se ha convertido en un producto imprescindible. El precio, bueno, pues el precio es que son unos, creo recordar unos 21 euros más gasto de envío que para todas las veces que da, la verdad es que merece la pena. Y luego otra que he probado es esta que es de la marca Essenza y lleva dosificador. Esta es un poco más parecida a la primera que os he enseñado. ¿Por qué? Porque igual si te lo dejas en el pelo lo deja un poco opaco. No tanto como la primera, pero sí que se nota. Yo lo que hice con esta es que la dejé actuar un rato y después la aclaré. Y la verdad es que los resultados también me han gustado. Lo que pasa es que lo que veo con esta es que el pelo como que la absorbe en grandes cantidades y tienes que echar mucha, mucha cantidad. Así que esta yo creo que me va a durar menos que la otra. Aparte es de 200 y la otra es de 300 y el precio es más o menos. Por ahí andan, ¿no? Por ahí cuesta más o menos lo mismo. Así que yo por recomendaros, yo recomendaría, ya os digo, el concentrado de queratina que es fantástico, que a mí me viene para el pelo increíble. Lo he notado muchísimo. Os voy a enseñar, os pondré fotos después de la primera vez que me lo che, que he llevado las mechas puestas todavía y es que se nota, o sea, se ve el pelo súper brillante. Por eso me hice fotos, porque a mí me impresiona y entonces, bueno, pues quise plasmar el momento. Y qué deciros, bueno, pues que cualquiera de las tres la verdad es que va a venir muy bien y que se nota un cambio enorme en el pelo, que podéis comprarlas a través de la página de brasilibelleza.com. Intentaré dejaros los precios aquí abajo de las tres para que os hagáis una idea y, bueno, también me gustaría comentaros cómo se aplica, que pues lo que hay que hacer es lavarse el pelo con un champú anti residuos si es posible, aunque yo lo he hecho también con otros champús y me funciona. Lo que pasa es que con el anti residuos lo que hacemos es limpiar por completo el pelo y prepararlo para que la queratina se absorba bien, ¿no? Es lo que te recomienda. Después te la dejas aplicada, pues ahí actuando unos 20 minutos. Yo lo hago con las manos, simplemente me lo aplico con las manos, por capas, voy tal y luego, o sea, voy poniéndomela así y luego ya lo que hago es que con un peine lo peino, pues acaso para quitar un poco de exceso del producto y ya está. Y entonces con el concentrado de la queratina directamente me lo dejo, me lo seco con el secador y me paso a la plancha. Y estupendo, la verdad es que se me queda increíble. Ya os digo que no se ve sucio, que no, todo lo contrario es que se ve precioso el pelo. Y tan solo sigo esos pasos, es que no tiene más, la verdad es que no te lleva mucho tiempo hacértelo y os lo recomiendo. La queratina concentrada, por cierto, los efectos os puede durar unos 15 días, los efectos así espectaculares, porque los efectos, ya os digo que os van a durar bastante tiempo y los efectos así de brillo, super brillo y tal, pues os va a durar, pues eso, 15 días y bueno, luego repetir otra vez el proceso, pero ya veis que no tiene ningún tipo de dificultad. Y bueno, pues para cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, pues nada, me lo ponéis aquí abajo y os contestaremos vamos, sin ningún problema. Y nada más, pues ya me despido, en el siguiente nos vemos, hasta luego.